Música Hola mis herros, como están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo este maquillaje romántico y atrevido Espero que les guste, les hice un pequeño outfit Algo rápido, así que espero que les guste chicas Aquí les dejo con el tutorial y no se olviden de dejarme un dedito arriba Y suscribirte al canal, así que las dejo con el tutorial Bueno mis herros, vamos a empezar con este maquillaje con un poquito de corrector Y lo vamos a estar difuminando con esta esponjita Puede ser con la esponja o con la brocha Vamos a estar aplicando este corrector La verdad me gusta este corrector por lo que seca Y ya que yo tengo la piel así como más grasosa, me gusta muchísimo Voy a estar ocupando esta paleta y voy a tomar estos dos colores Primero lo vamos a aplicar en lo que es la cuenca Vamos a estar realizando un ahumado Que lo podamos utilizar así como para la tardecita y la noche La verdad que sí me gustaría utilizar un look así como para salir con mi esposo Para San Valentín o para cualquier ocasión Porque no necesariamente tiene que ser San Valentín chicas Para poder salir con el esposo o con el novio Luego vamos a ocupar la sombra un poquito más naranja La voy a estar aplicando con esta brocha de Dew Color Y la vamos a bajar un poquito Esta de aquí la estoy aplicando de esta manera Como pueden ver No con una brocha de difuminar Como pueden ver Para que ustedes también vean Que si se puede realizar un maquillaje No necesariamente también tienes que tener la brochita de difuminar Luego nos vamos con la primera sombra Y vamos a difuminar un poquito los dos colores Puedes ocupar una brocha que sea gordita y suave Te va a ayudar mucho para difuminar Luego tomamos una brocha Bueno, la sombra más oscura, perdón Y la vamos a estar aplicando de esta manera Poquito a poquito, así como que a toquecitos Para que el ahumado no sea como que súper extravagante Como que muy exagerado Porque la verdad para estas saliditas con los esposos, novios y eso No me gustaría llevar un maquillaje tan cargado, chicas Porque la verdad a veces incomoda tener tanto maquillaje Y bueno, chicas Vamos a estar aplicando de esta manera como que a toquecitos Para hacer nuestro ahumado mucho más ligero Luego voy a tomar este color que es un poco más cargadito Y lo vamos a aplicar entre el medio del marrón y la sombra naranja Y si gustan levantarlo, elevarlo un poquitito Lo pueden hacer No hay ningún problema También como pueden ver, chicas El ahumado lo vamos a extender un poquito más hacia afuera Porque este no es un ahumado como que en las partes laterales Así como que bien rasgado Para nada Este ahumado va a ser como que más extendido Por decirlo así En las partes laterales del ojo Y bueno, esto lo vamos a estar haciendo con la brocha más suelta Luego agarramos la brocha más chiquita Y voy a estar corriendo este mismo color Debajo de las pestañas inferiores Pero sin llegar tanto al lagrimal Lo puedes recargar un poquito más Si es que a ti te gusta así como que más recargado Luego vamos a estar ocupando un poco de máscara de pestañas Y un poquito de lápiz Este de Sigma Puedes aplicar uno cualquiera de negrito Y en la línea del agua También voy a estar aplicando otro color Aquí por ejemplo Le puse un poquito más de sombra Para que se vea como que más marcado Y luego nos vamos con las pestañas Estas son Petal Lashes Estas son muy bonitas Me gustaron muchísimo Porque llevan un espejito Algo que no he visto mucho en otras pestañas Y me gusta porque estas pestañas como que se ven súper bonitas Para un ahumado O para un maquillaje súper sencillo Se ven muy bonitas Luego voy a aplicar este Wonder Light Este de NYX Y vamos con el rostro Voy a iluminar un poco la zona del centro Porque la verdad se ve muy bonita Como que le da más vida Y se ve mucho más bonita la piel Mientras eso vamos a poner las pestañas postizas Pero como pueden ver ustedes chicas No estoy aplicando delineado Porque siento que ya como que de más Y bueno Pero ustedes saben que hay de todos los gustos Hay chicas que les gusta ponerse menos Hay chicas que les gusta ponerse un poquito más cargada Pero ahí pueden ver ustedes el resultado Como se ven estas pestañas Son muy bonitas Luego voy a estar difuminando con la esponja El corrector debajo de los ojos Lista que les gusta ponerse un poquito más cargada No me vea Lo silver Lo que pasa O Hos Lo Constitution Después de retocar un poquito la sombra voy a aplicar este polvo translúcido que es de Huda Que es uno transparente ya que por si el corrector ya estaba muy claro Ahora con esta brocha le voy a sacar el exceso del polvo translúcido para que no quede mucho maquillaje encima Y con esta brocha de abanico que es de Sigma voy a estar aplicando el contorno El contorno ya saben que es el de Bisú que es el piloncillo Y el rubor es el toronja Luego voy a estar utilizando este color dorado que es un color dorado más oscuro y lo voy a aplicar en el lagrimal Con esta brochita de Ducolor y también como apliqué el rubor Ya saben que estas brochitas tienen código de descuento cada uno si es que están interesadas chicas Luego nos vamos con los labios puedes aplicar el tono que a ti más te guste Pero la verdad a mi me gustó ponerlo como que más claritos No sé la verdad me gustaron más así Y bueno vamos a estar aplicando un lápiz para delinear para que le dé como que más forma y se vean más bonitos los labios Este lápiz es de Light Splash Y este labial de aquí es de Feral que es de una colaboración con Arpy Y bueno me gustó este tono porque se ve muy delicado, muy suavecito Y si ustedes gustan pues pueden ponerle un color más intenso o el lápiz o el labial que más les guste Luego después volví a retocar con el lápiz para formar un poquito más los labios Que se vean así como más voluptuosos Y luego nos vamos también con el iluminador Este es de Jackie y vamos a estar aplicando con esta brocha de Blue Color Que es un abanico pequeñito Y esta brochita que es de Sigma Que la verdad me gusta como para poner en lugares más pequeñitos el iluminador Y bueno misadores eso sería todo Espero que les haya gustado este maquillaje como para San Valentín Pero es un poquito más atrevido como para tarde, noche, no sé como ustedes gusten utilizarlo Y bueno yo lo usaría de esta manera Así que bueno ustedes saben que yo no soy tan buena en outfits ni nada de eso Pero igual quise aportar Y bueno nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Y no se olviden dejarme su dedito arriba Y suscribirse al canal Nos vemos chicas Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!